de una vez te digo ya de una vez te digo tuve una relación con un hombre que no vive en el país por 11 años me hizo sentir lo que jamás sentí con mi esposo el casado me dijo clarito que jamás dejaría a su esposo y yo acepté tengo 53 y estuve 23 casada y el casado ni me escribe y jamás me valoró y fíjate que te voy a decir algo que a lo mejor te va a doler hasta el útero pero la que no se valoró fuiste tú qué tristeza contigo pero eso le pasa a tanta gente y esto de no haber sentido con el marido y haber sentido con el otro que va acá por lo menos sentiste con alguien es que tiene que mirar el lado positivo a todo no y siempre como tú sabes yo miro el lado positivo siempre para la persona que me está preguntando entonces tiene que coger todas estas herramientas y comenzar a escribir pero con pluma así no sirve para el cerebro que aprendiste de estas dos grandes relaciones que cosas no volverías a cometer o no volverías a ceder como aceptar a un hombre casado durante todos esos años sabiendo que nunca iba a dejar a su señora esta historia se repite siempre cuando uno no la termina de arreglar dentro de uno vuelve a conseguir otro casado que jamás se va a volver a comprometer contigo porque es uno soltero pero lo primero que obtiene que buscar en esta vida este amor propio este amor que no tienes dentro de ti y tienes que comenzar a valorar lo maravillosa que si eres listo nos vemos la próxima te mando un beso enorme bye bye